¿Qué es la acción de los mínimos históricos? En cuanto se puede decir que el título ya no tiene soporte alguno, pues no hay referencias de precios de ningún tipo. Aquellos valores que se encuentran en caída libre acostumbran a sufrir importantes desplomes, ya que no existen soportes identificables salvo los establecidos por los números redondos o los soportes decrecientes que en ocasiones nos terminan dibujando los precios. Ya hemos explicado en el pasado que los números redondos temporalmente pueden actuar como soporte o resistencia. Dicho esto, no existe mayor señal de debilidad que la de un subyacente en caída libre. En el gráfico semanal de largo plazo de Codere podemos apreciar como cada vez que el precio marcaba nobles mínimos históricos, la cotización experimentaba un nuevo latigazo bajista, un fuerte desplome. Y así, una y otra vez. Es lo que tiene la caída libre absoluta. Gracias. 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 Gracias.